Oigan, es que dijeron, perdónenme, pero ustedes dicen Perrita y Monterrey y ya parezco. Típico, típico. Adelante, Reggio Montana. Fíjense que la chule y la ex de Luis Miguel, pues hizo una videollamada con David, el Jalones se pega. ¡No! Sí, 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 porque vive muy lejos, David vive muy lejos y la cosa se puso candente. Vamos a ver por qué. A ver. Oye, Ara, aleja la cámara tantito de eso. ¿Por qué la tengo bien cerca o qué? ¿Qué cosa? Tontito. No, anda bien tapadita. Nomás traigo, les voy a modelar mi trajecito. Oye, espérate, a ver si se ve. A ver si se ve. Ya me estoy desborrando ya. Ya me desborré porque estoy típico. Vaya que se ve, chiquita. Ay, chiquita. Qué seta. ¿Qué fan está nervioso? Oye, a ver, a ver, enséñanos tu outfit, tus calcetines. A ver tus nuevos calcetines. No, dicen los que se meten en los boxers para que se vea. Tú eres un chico muy Nike. Oye, te está viendo toda la familia, David. Pues tú, pues, tienes salud. Es terrible. Ándale, eso es ahí. Eres muy tremendo, chiquito. Ay, es bien tremendo. Es terrible. Oye, Araceli dice que se está desborrando. ¿Qué? ¿Así se dice engordar ahí en Chihuahua? Ah, mira. Yo siento que con la cuarentena se me está desborrando la cintura. Se me está desborrando. Y luego le dijo, Mira cómo la tengo dura por ti, David. ¡No! No, no, eso nomás pasó en mi imaginación, perdón. Oigan, ¿y qué es lo que quiere decir Araceli de David Te Peda? Ah, no, ya, ya. ¿Qué? Que quiere la pensión que no le da Luis Miguel. ¡No! Oye, como que para mí estos no son algo más que amigos, ¿eh? ¿Como qué? ¿Como primos? No, yo iba a decir como mejores amigas. ¡Ah, no! Sí me dan envidia porque yo jamás tuve sexo por celular de joven. Pues no, porque no existían los celulares. No, no, Eduardo, tú no tenías sexo cuando eras joven. Sobre todo por eso. Pues sí, las dos razones. Pero luego al parecer sale una persona de oriente más adelante en el video que solo tiene un ojo. ¿Ah, sí? O algo que parece como una jirafa con pelo en pecho. ¡Ah! No, no. Yo creo que estaban como en un parque de diversiones, así. Porque fíjense que salió después un ciclo pecho de un ojo y se subieron y así hasta que vomitaron. Un ciclo pecho. Que era con un sube y baja, ¿no? Que se subían y... Oye, luego Araceli terminó diciendo la cepeda. ¡Ay, pues siempre sales con puras jaladas tú! ¡Qué bárbaro! De las grandes. De las grandes. Oye, tú que eres de allá de Monterrey, Verónica, ¿por qué las personas del norte siempre terminan sus palabras en au? ¡Ah, ching! ¡Como me habías pisao! Exactamente.